Un corto vídeo, tomado por unos residentes de Japón, ha puesto en guardia a las redes sociales. Algo similar a una tormenta, comienza a formarse, pero con algunas particularidades. Hay unas intensas y enormes luces azules, y una esfera en el centro. Nadie sabe lo que es, si una nave, un fenómeno natural extraño, o algo provocado por maquinaria del estilo Bluebeam. ¿Qué crees tú? El siguiente vídeo proveniente de Argentina, y filmado por una señora en el año 2011, da mucho en qué pensar. Esta es una de esas veces, que la grabación es de buena calidad. Justo encima de su vivienda, un objeto volador oscuro y de gran tamaño, parece estar observando atentamente. Más tarde, y al darse cuenta de que lo grababan, se marcha a toda velocidad. Es ahí, donde vemos que tiene forma clásica de ovni, como los que se han venido observando las últimas décadas. Si bien es cierto, que la mujer se encuentra en un estado de ansiedad y nerviosismo, logra mantener la calma. En Pensacola, Estados Unidos, allá por el 2012, se grabó algo que para mí, es de las mejores filmaciones hechas hasta hoy. El hombre detiene su vehículo y baja, para captar esto. Una gigantesca nave multicolor, que en silencio, gira, y se mantiene suspendida en el aire. Hace dos días, Apareció un inquietante vídeo en las montañas de Kyrgyzstan. El hombre, graba los alrededores extrañado, y como ves el cielo es completamente azul, está todo despejado. Por tanto, ¿qué diantres es eso? Algo similar a una puerta dimensional, casi redonda, se ve claramente por encima de las montañas. No hay nada ni nadie, que pueda estar provocando artificialmente ese evento. Observa con atención, y saca tus propias conclusiones. Comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!